¡Suscríbete! 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 la música termina ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Amor es caída, amor es caída A los niños no les dejo más Que con los malos no se van volando Que si, 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 no María se llama la madre de Dios Amor es caída, amor es caída La cantamos, la limón La cantamos, la muda La limón La cantamos, la limón La cantamos, la limón La morera con los ojos Pero que la quiero más a mi corazón La cantamos, la limón La cantamos, la limón La cantamos, la limón La cantamos, la limón